Bueno, me imagino que, nada, falta de unas horas, ya está todo preparado, ¿o no? ¿Falta algún detalle todavía, algún matiz? Pues no, no, ya prácticamente está todo dispuesto para el sábado poder soltar los toros. Los cajones, los toros, las calles, ya prácticamente todo el atalancado puesto, ¿no? Sí, yo por lo que he visto estos días está prácticamente todo el atalancado puesto, los toros ya están preparados, evidentemente, en sus ganaderías respectivas, y los cajones, todo, o sea, que está todo dispuesto y todo preparado para que el sábado podamos disfrutar de esa tarde de toros. Oye, a los toros, ¿cuándo se les suele quitar las fundas? ¿El mismo día o cuándo? Sí, el mismo día del embarque se les suelen quitar. ¿Para que no sufran, para que no haya ningún problema? Sí, normalmente el mismo día, o sea, cuando se va a embarcar, pues antes de embarcar se les pasa por, se les mete en el potro para quitarles las fundas y ya después se les embarca, para que los animales, pues no sufran tanto, teniendo que les encierra, les vuelves a soltar, les vuelves a cerrar, entonces intentar evitarles cuanto más estrés, pues mejor. Yo me imagino que los toros, hemos visto las imágenes, el toro de la estrella creo que eran 520 kilos, ¿me parece? Sí. ¿Ha aumentado algo? Porque esa fotografía que hemos visto tiene casi un mes, tres semanas, ¿este mes suelen aumentar coger kilos o no? Bueno, a lo mejor, pero tampoco excesivamente, o sea, puede haber cogido 15 kilos, 20 kilos, pero no muchos más. O sea, que da igual verle con 520 que con 540. Sí, prácticamente la estampa que va a tener va a ser la misma que hemos visto en las fotos y en los vídeos. Oye, de los tres toros, porque nosotros ya hablé contigo antes de la presentación y después vamos a hablar ahora, de los tres toros, ¿tú cuál crees que puede ser el que más juego puede dar? Hombre, a mí particularmente me gusta un toro, que es el de la quinta, ¿no? Por el tipo de encaste que tiene, que es un encaste que a mí me gusta, Santa Coloma, Buendía, es un encaste de los denominados duros, de los que los toreros no suelen querer torear y los de los que la gente de la calle les suele apreciar. No sé si dará buen juego o no dará buen juego, pero suelen ser toros que dan muchísima emoción, muchísimo riesgo, muchísimas complicaciones y suelen ser toros que te hacen disfrutar a veces y llorar otras. Hablamos del toro que va en segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. ¿El primero es...? El primero es de Arcadio de la ganadería de Arcadio Albarrán, es un encaste que no hemos soltado nunca hasta ahora en las calles de Medina, que es Murube, Murube Urquijo, y bueno, es una ganadería que nosotros llevamos tres años siguiéndola, hemos visto muchísimos vídeos de toros que se han soltado de esta ganadería en la zona del Levante, que es una ganadería muy apreciada, y la verdad es que siempre han salido muy buenos toros, o sea que tenemos mucha confianza también porque lo que hemos visto nos da motivos para tener confianzas, pero bueno, los toros ya se sabe, son como los melones, hasta que no se abra el cajón y salgan, pues no sabemos lo que va a pasar, pero sí que es una ganadería que llevamos, ya te digo, tres años siguiendo, y lo que hemos visto de ella, pues nos ha hecho apostar por ella porque nos ha gustado. Los toros, creo recordar que Extremadura y Andalucía, ¿no? Sí. Córdoba, Sevilla y Badajoz, creo que son los toros. Córdoba, Sevilla y Badajoz. ¿Los toros ya están en la zona de aquí o hay que ir a por ellos precisamente a esas...? No, 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 los toros, cada toro está en su ganadería todavía. ¿Hay que ir a por ellos cuando vas a ir a antes? Hay que ir a por ellos, pues posiblemente el día antes, sí. ¿El día antes? O sea que viaja a Sevilla, se monta al toro, viene a Medina, ¿no? Sí, sí. ¿Desde que para el toro sería a lo mejor algo de estrés puede tener? Bueno, ahora la verdad es que con los transportes que hay, los camiones que hay, pues la verdad es que el viaje para el toro es cómodo, o sea, no es un viaje demasiado... Ellos normalmente suelen hacer el viaje tumbados, son camiones amplios, contienen comodidades para ellos y pueden viajar tranquilamente. Así que no piensen nadie que vienen en el cajón metidos, ¿no? No, 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 por supuesto que no. Entonces sí que sería tremendo, ¿no? Vienen en un camión, va el camión a por ellos y traen los tres juntos, traen a los tres juntos el mismo día, llegarán aquí sobre las 2 de la tarde, las 2, las 3 de la tarde y les tendremos aquí en Medina. Ha habido años que yo hemos sacudido, ¿no? A un momento que para vosotros ya es prácticamente cuando empieza lo que es la suelta, ¿no? Cuando pasan los toros del camión al cajón, ¿no? Que ya están encajonados los toros y a partir de ahí ya quedan nada. Ya nada. Una vez que pasan del camión al cajón, que para nosotros es el momento más, digamos, más complicado, ¿no? Porque es donde puede surgir algún tipo de dificultad con los animales, pues luego ya está todo hecho. Antes de hablar con Javier, pues mientras estaban ustedes viendo la publicidad, yo le comentaba, digo, hombre, para vosotros tiene que ser mucho trabajo porque son meses de trabajo hasta que se eligen los toros y después se presentan y por último se sueltan para la hostelería. Ese día es un día también interesante, puesto que toda la calle donde tiene lugar el recorrido, los bares están completamente abarretados de personas y también tienen que trabajar mucho. Y también nosotros comentamos, porque desde que empezamos con el dispositivo, el compañero, por ejemplo, Víctor, que lleva ya semanas trabajando, ¿no? Con todo lo que es los faldones, la publicidad y después todo lo que es ese día, la grabación y el montaje. Hay mucha gente que se mueve de cara a estos torres, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Que uno cuando se para a pensar la cantidad de gente que mueve todo esto y la cantidad de gente que viene a verlo y la cantidad de gente que se necesita para, digamos, para atender a toda esa gente que viene a verlo, pues es importante, ¿no? Lo que tú decías, pues los bares tienen que contratar camareros extras porque esos días tienen un volumen de trabajo que no tienen normalmente. Vosotros estáis pues un mes, dos meses con nosotros porque trabajáis con nosotros y estamos en contacto prácticamente durante tres o cuatro meses y vemos vuestros dispositivos y vemos todo el trabajo que hacéis, cartelerías, vídeos. Entonces, yo creo que eso es bueno, ¿no? De eso se trata, de que todo esto, pues que la gente se mueva, de que si podemos ayudar a la gente a que tenga durante, aunque solamente sea durante un día, pues que tenga un pequeño sueldo, un pequeño empleo que hay mucha gente necesitada, pues bienvenido sea todo esto, ¿no? Que hablamos de los bares. El bar, por ejemplo, pues contrata camareros. El bar compra pan a las panaderías para más bocadillos. Y todo lo que es los que reparten bebidas, por ejemplo, ese día, pues, los embutidos, los huevos para las tortillas, por ejemplo, en fin, ¿no? Por lo que es el dispositivo que tienen los bares. Es una cadena, al final esto es una cadena. Lo que pasa es que, bueno, quizás la hostelería sea el primer receptor, ¿no? Porque todo el mundo, pues, se surte de la hostelería. Entonces, quizás el que más se ve a simple vista, pues, lo primero, claro, es la hostelería. Porque es el, digamos, el primer receptor. Pero, bueno, lo que tú dices. Si el señor del bar necesita un camarero más, pues, contrata a una persona. Si en vez de dos bocadillos vende cuatro, pues, comprará más pan, comprará más chorizo, comprará más cervezas y todo eso, pues, es una cadena que al final, pues, yo creo que repercute en todo el pueblo. Que eso es lo positivo. Y luego las pastelerías, pues, la gente que come el pastel. En fin, todo lo que es una cadena. Y además, no sé por qué será, pero no sé si fue el año pasado, hace dos años, yo no tenía que ir al campo una sensación festiva, ¿eh? Acabó el toro y la gente por la calle, pues, como ganas de ir a cenar a los restaurantes, de ir a cenar a los sitios donde se desparte comida. Había olor a barbacoa por algunas zonas de Medina, como que se juntan grupos de amigos a hacer su barbacoa para cenar. O sea que es un día festivo, ¿no? Sí, sí. Nosotros sí que tenemos comprobado que desde hace tiempo hay muchos restaurantes, muchos bares, muchos sitios donde sirven menús del día o comida que no tienen sitio ya para ese día, que está todo reservado. Y luego, pues, sabemos de gente, pues, de peñas, que ese día se juntan, comen juntos, cenan juntos, van a la peña después y hacen su barbacoa, lo que tú dices. Y, bueno, pues, es un día más de fiesta dentro de los que tenemos en Medina. Y eso, pues, es positivo, ¿no? Porque todo eso lo que hace es animar a la gente de fuera a que venga. Y que ya ese fin de semana o ese día en concreto, pues, Medina, pues, es como si fuese un día de San Antolín, por ejemplo. Que lo tienen marcado en su calendario y vienen aquí, saben que vienen por la tarde al toro y por la noche, pues, a pasar la noche de fiesta en Medina. Solamente hace falta que acompañe el tiempo. ¿Ya habéis mirado el cielo? ¿Qué va a pasar ese día? ¿O es muy pronto todavía para decirlo? ¿Con cinco días? Miercoles, jueves, viernes, cuatro días, ¿qué? Pues, mira, yo prefiero no mirarlo, o sea, según salga el día, porque estar pendiente del tiempo casi es una obsesión, ¿no? Porque un día te dan lluvia, al día siguiente te dan sol, luego te dan nubes, pues, casi es mejor que llegue ese día. Pero nunca ha habido lluvia, si yo recuerdo, ¿no? De todos los años hemos visto que ha hecho unos días más fresquito, otros años más calor, pero lo que es estar lloviendo durante el transcurso yo creo que nunca he visto. No, durante el transcurso no, yo recuerdo un año que nada más de terminar cayó una tormenta, no sé si pasas dos o tres años, cayó una tormenta tremenda. Luego ha habido otro año que estuvo prácticamente toda la noche medio lloviendo, lloviendo, pero bueno, hasta ahora hemos tenido suerte y durante el festejo no nos ha llovido. Oye, ¿y aquella experiencia de soltar toros por la mañana y por la tarde? ¿Ya no se volverá a repetir? ¿No acobien la historia? Bueno, nunca se debe decir de este agua no beberé, ¿no? Bueno, de momento, pues no, ahora según están las cosas, evidentemente el ganado está en aquellas épocas, el ganado estaba de otra manera, ¿no? Había mucho toro y a un precio muy asequible. Ahora la verdad es que los toros se han subido muchísimo, no hay tanto toro como debería de haber en el campo porque se han reducido mucho las camadas y entonces ahora según están los precios y según está eso, pues no es el momento de hacerlo, pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor de aquí a unos años volvimos a repetir experiencia, a ver qué tal sale. Yo me di cuenta precisamente porque estamos todos los años ubicados en el mismo sitio, grabando todo el dispositivo de Telemedina y nos llamó la atención la luz, completamente diferente, ¿no? Era ser por la mañana, donde nos pegaba por la tarde del sol, nos daba de cara por la mañana, era algo que nos sentíamos sonraros, ¿no? Sí, porque cuando estás acostumbrado a que sea a un día a cierta hora, vamos, las seis, las siete, las seis y media, siete y media, o sea, no hemos tenido nunca tampoco un horario fijo porque hemos ido variando unos años por el fútbol, otros años por... Cada año nos ha ocurrido una circunstancia distinta y el horario le hemos ido variando un poco, pero siempre es por la tarde, entonces la luz es completamente distinta a la de por la mañana. Oye, mucha gente del comercio, dicen, ¿por qué lo ponen a las seis? Que no es a las ocho, que ya hemos salido nosotros, aunque sea nos perdemos el primer toro, pero la razón es el fútbol, pero a pesar del fútbol no sería nunca a las ocho, ¿no? No, no, no sería nunca a las ocho. Además, ahora creo recordar por la nueva normativa de la Junta de Castilla y León que si el festejo empieza más tarde de las siete y media de la tarde, lo consideran como un festejo nocturno, con lo cual hay que tener muchos más requisitos, muchos más permisos y es mucho más complicado. O sea, este año por el fútbol a las seis, pero si no lo más tardar puede ser a las siete, a lo mejor, lo más tardar. Sí, más tardar a las siete. Pero parece que hay que acostumbrarse con el tema de las seis porque el fútbol prácticamente todos los años tenemos a un equipo jugando a la final. Y además siempre, siempre, siempre la final de la Champions es ese día, ¿no? Sí, sí, llevamos de los últimos tres años dos nos han coincidido, ¿no? Y un año juego a la final de Barcelona y este año le toca al Madrid, o sea que vamos, casi, casi pleno tenemos. O sea que por lo tanto ahí será prácticamente a las seis, seis y media, siete todos los días. Sí, sí, en tres horas. Digo todos los días, ¿tiene mucha vida el toro del cajón de Medina o no? ¿Crees que va a haber el toro para rato? Pues esperemos, ¿no? Esperemos. Nosotros mientras sigamos teniendo apoyos y sigamos sintiéndonos con fuerza, pues ahí estaremos, al pie del cañón y seguiremos luchando. O sea que esto pues durará hasta que la gente quiera. Lo que tienen que ser conscientes los medinenses, nuestros espectadores, es que este toro del cajón lo suelta una asociación. Ellos son los que van a buscar el toro, los que pagan el toro. Porque económicamente el ayuntamiento para los toros no nos aporta nada, ¿no? Para los que es para los toros. No, el ayuntamiento nos ayuda con otras cosas. El ayuntamiento ahora nos... Sí, sí, pero digo para los toros. Que dicen, no, que los toros el ayuntamiento paga cero euros para los toros. No, los toros prácticamente se compran con el dinero que la asociación aporta. O sea, la asociación aporta todos los años aproximadamente unos ocho mil euros. Ocho mil euros que salen de las cuotas de los socios, de las rifas que se venden, de la carne de los toros del año anterior que se recauda. Y de cuando se hacen excursiones que a lo mejor se cobra un euro más o dos euros más a los socios y se saca a lo mejor doscientos, trescientos euros a mayores de las excursiones. Otras veces a lo mejor no llegamos al cupo y perdemos cien, o sea que... Pero bueno, digamos que la asociación todos los años aporta unos ocho mil euros para la compra de los toros. Y luego el resto se saca pues con el patrocinio. Y luego el ayuntamiento pues también colabora, evidentemente también nos ayuda, colabora con nosotros. Pero podemos decir que prácticamente los toros se compran con el dinero de la asociación y el dinero de los patrocinadores. Hay establecimientos de Medina que tienen puesto un cartel colaborador. Sí, colaborador. Que son para que, hombre, por lo menos esos días son gente que colabora, que apoya al toro. Que si no pones por ellos a lo mejor lo que estamos comentando no abre al toro. Eso es, eso es. La verdad es que agradecidos, ¿no? Porque tenemos mucha gente que sigue confiando en nosotros, apoyándonos. Y bueno, pues hicimos ese cartel precisamente pues con el ánimo de decir a la gente que esa gente que tiene ese cartelito que pone establecimiento colaborador, pues que evidentemente están aportando su granito de arena para que esto vaya para adelante, para que esto funcione. Y entonces, bueno, pues si ellos pueden recibir también un beneficio de cualquier otra manera, pues tomándose una cerveza en su establecimiento o los comercios, pues comprando en su establecimiento o en las empresas, pues comprando algún producto que tengan, pues que evidentemente nosotros encantados y agradecidos porque seguramente al año que viene volverán a confiar en nosotros y nos seguirán apoyando. Oye, este año va a haber cambio en el recorrido del encierro en las fiestas de San Antonio. Va a entrar por la calle Nueva del Amparo. ¿Vosotros no os gusta esa calle para la suelta del toro del cajón? Bueno, nosotros ya lo dijimos en la comisión taurina, que creemos que es una decisión que tiene que ser política, que son los políticos los que tienen que tomar esa decisión y correr el riesgo, que las asociaciones no deberíamos entrar en ese debate. Y nosotros expresamos claramente que en nuestra asociación, por ejemplo, hay un debate muy... digamos que hay un debate grande en ese tema, porque hay tanta gente a favor como en contra. Entonces la postura de la asociación ha sido mantenerse al margen. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Había varias opciones, parece ser que había varias opciones para ese recorrido, para ese cambio de recorrido, que no sé si al final se va a hacer o no se va a hacer, que no lo desconozco. Y había gente que estaba de acuerdo en que fuese por un sitio, pero no fuese por otro. Entonces creo que eso es algo que tienen que debatir los políticos, que creo que es su responsabilidad. Y dejarnos nosotros un poco de lado. El primer año vosotros lo tuvisteis que soltar a la puerta del bar La Vigna. El primero o el segundo año. El primer año, pero porque estaba de obra en la calle Artillería y entonces hubo que soltar. Y nos pareció un poco así, luego al segundo año ya fue el sitio habitual, que yo creo que es un buen recorrido. Donde está ahora mismo a la puerta del bar Centro, ahí está muy bien. Sí, porque además la calle es ancha, entra muchísima gente y tiene una buena anchura de calle para la gente que está allí, que quiere recortar al toro cuando sale o recibirle. Y luego es una calle muy ancha donde entra mucha gente y donde se puede ver. Yo creo que se puede ver bien. Pues a lo mejor todos los años el toro del cajón le podemos ver en la calle Artillería. Pero les puedo garantizar que en San Antolín, cuando se quitan las talanqueras ya el lunes, ya desaparecen de ahí. Van a dejar solamente las puertas, que es obligatorio dejar las puertas por si el toro sale, para que no baje. Pero prácticamente ya está todo preparado. Y el toro del cajón su mogolló que será de la calle Artillería. Sí, en principio nuestra idea no es cambiar el recorrido para nada. Creemos que, no sé si estaremos confundidos o no, pero creemos que ahora mismo es la mejor zona para soltarle. Pero es que lo ve muchísima gente. Están los balcones de las casas, la calle que se amplía. Sí, sí, sí. Además ya tiene cierto, no sé, cierta tradición de ocho años. Tiene cierto regusto, cierto regusto. Pero ahí está la cosa. Y la gente pues es bonito, ¿no? Cada vez va más gente. La verdad es que cada vez hay más gente en la zona esa de la salida. Oye, yo que estoy justamente subiendo en el cajón, ¿no? Y mira a los lados, cuando enviste el toro contra las tabanqueras, veo correr a la gente. Y meterse en los bares ahí que están en la zona de... La gente tiene miedo, ¿eh? Tiene miedo, van, van, pero tienen un respeto, más que miedo, respeto, ¿no? En cuanto el toro se acerca... Pero la gente le gusta el riesgo, ¿no? Siempre la gente se va a la salida, que quizás es el sitio más espectacular, porque es cuando sale el toro, donde sale con toda su fuerza, con todo su esplendor. Y es el sitio, para mí, es el sitio más espectacular, ¿no? Entonces la gente pues le gusta la emoción de estar ahí en... Que hará el toro cuando sale del cajón, va a salir andando, no va a salir andando, se va a parar, va a rematar contra la valla, va a salir corriendo y no nos va a hacer ni caso. Y yo creo que eso es bonito. Bueno, yo habitualmente, los que me conocen saben que suele acudir a la suelta de los toros, de los cajones, y es verdad, yo siempre procuro siempre, siempre estar donde está el cajón, ¿no? Porque es un poco lo más... En vez de pasar por la calle, pues después un cierro o tal, ¿no? Sí, porque depende de la zona de la calle que elijas, pues te gustará más o te gustará menos. Pero la salida siempre te va a dar, más o menos, te va a clarificar o te va a dar una idea clara de cómo es el animal, si es bravo, si no es bravo, si quizás la salida sea mejor. Sí, estaba aquí hace un instante Davidillo, que ha venido con la traca. Esa traca ya todos los años también es típica, ¿no? Pero vosotros, muy inteligentemente, la habéis cambiado. Y yo sí que me gustaría que los demás sitios copiasen de vosotros. No lo ponen justamente delante de la salida del toro porque siempre hay esa pólvora. Esos papelillos que suelta la traca, resbalan, ¿no? Para tirar a los corredores, por el viento de los corredores. Y vosotros justamente lo tiráis, la soltáis, la tiráis de la traca, no la prendéis a un lado de la calle Carreras. La verdad es que eso nos lo dijeron los cortadores, que si no nos importaba por qué no la poníamos allí, que para ellos era mucho mejor y se evitaban resbalones y todo. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que cualquier idea que nos den, que nosotros creamos que es correcta, pues que no tenemos ningún problema en aplicarla. O sea, nos dijeron que por qué no lo hacíamos así y así lo estamos haciendo. Y desde ese día no lo hemos vuelto a poner a la salida. Y además que yo suelo acudir para grabar, no hay cosa que más me moleste, que ponen la traca, la prenden y con el último zambombazo de la traca levantan la puerta. Y hay una humareda ahí que no se ve el toro. Pero como no se dan cuenta muchas veces de todo esto, del peleo que tiene, que estos papelillos, y luego la humareda que no te permite ver ahí muchas veces en la salida. Bueno, pues ese problema... Porque yo suelo acudir a muchos sitios, pero Javier, ahí nos vemos. O sea, que muy lejos no estás, Javier. Sí, no, la verdad es que cada vez menos, porque cada vez tengo menos tiempo, pero sí que me gusta ir a todos los sitios que puedo. Que recorro un buen número de sitios durante todo el año. Y ahora la siguiente cita está en Benavente, ¿no? Benavente. Este año no sé si podré ir. No sé, lo tengo ahí por motivos de trabajo, tengo que mirar a ver si lo puedo cuadrar para ir. Es curioso Benavente, ¿no? Porque yo veo... Nosotros vemos a muchos meditenses en muchos sitios, pero en Benavente no hay tantos. No sé cuál, si es por el todo... Lo que pasa es que es un tipo de festejo que hay mucha gente que no la gusta. Pero sí que hay, yo sé que me encuentro muchos medinenses. Lo que pasa es que, claro, el recorrido es muy largo y ellos también se van repartiendo. Es como todo, ¿no? Cada uno tiene su tramo, su... Nosotros siempre nos vemos a la salida en todos los sitios, porque siempre vamos a la salida. Pero luego cuando vas por las calles sí que siempre te encuentras gente. Sí, pero tú vas a Isca, la de encierro, y ves a mucha gente de Medina. Vas a Olmedo también, vas a Olmedo. Está más cerca, también está más cerca. Pero llega a Benavente y dices, bueno, te encuentras a cuatro contados. Yo por lo menos, es un poco lo que... Sí, pero... Bueno, hablamos del toro del cajón. Bueno, seis de la tarde, el próximo sábado, todo está preparado, no falta ningún detalle, ¿no? Luego los toros, una vez que ya ese sábado están en el corral, ¿cuándo les lleváis a...? Pues el domingo por la mañana o el lunes por la mañana van al matadero. Ya está todo preparado, están todos los papeles arreglados para que... Si las reciben el domingo por la mañana, posiblemente el domingo por la mañana, y si no el lunes por la mañana, a primera hora, pues los llevaremos al matadero. Y más o menos en carne, ¿cuánto puede salir un toro? Por ejemplo, el toro de la feria, el... La verdad es que poco, poco, ¿verdad? Poco dinero, poco dinero. Para el trabajo y lo que valen, poco dinero. Yo lo que más siento, que siempre lo digo, es que propongo que se aprovechan los toros, ¿no? Solamente subir por la avenida de Portugal y luego soltarles en la plaza, diez minutos, ¿no? Y ya está. Mucho trabajo para poco, pero bueno, la normativa de Castilla y León hay que cumplirla, es así y no podemos hacer otra cosa. A ver si algún día nuestros políticos logran cambiar esta normativa de festejos populares que tenemos, que yo creo que no es la más adecuada, pero ellos son los que legislan, son los que sacan las leyes y los demás no tenemos más remedio que si lo queremos hacer cumplir lo que ellos dicen y poco más nos queda, más que luchar para que algún día alguien, pues, pues nos haga caso y lo cambie. Yo te digo una cosa, yo estoy convencido que en San Antolín, que faltan tres meses, si el día ocho o el día uno o el día dos se suelta el toro, la gente volvería otra vez, ¿eh? Volvería. A ver cómo está después de tres meses, qué juego da, sería un atractivo y ahí está el toro, sería nada de comer. Sí, porque llevarle a una finca y tenerle tres meses comiendo, la verdad es que el gasto es mínimo. Pues Javier, muchísimas gracias, el sábado es la cita, me imagino que, bueno, pues por vosotros, ¿esta noche dormís bien o no? Bueno, la verdad es que ni esa noche ni los últimos 15 días cuesta dormir, ¿no? Porque está uno, pues preocupado de muchas cosas, ¿no? Porque ya cuando más se acerca el día, pues intentando, pues hablas con los ganaderos para que al toro le tengan solo, para que así no se pegue con otro y no tenga ninguna desgracia. Cuando vas a embarcar los toros, pues que todo esté perfectamente, que no haya mucha gente o que no haya prácticamente nadie y que el toro se pueda embarcar con muchísimo cuidado. O sea, hay que hacer muchísimas cosas con muchísimo cuidado a partir de ahora para que todo marche según tiene que marchar, porque un accidente puede ocurrir en cualquier momento y la verdad es que con tan poco tiempo sería, pues complicado, ¿no? Complicado. Y al principio de todos los años, hablaba con vosotros si siempre hay algún herido. El primer día uno, el primer año dos, el segundo otro, el tercero otro, otros dos. Y, digamos, el año pasado no hubo que lamentar ningún herido. No, yo creo que el año pasado no hubo que lamentar. Bueno, también la gente, pues poco a poco se va acostumbrando, ¿no? Al principio, el tema este de los toros del cajón, pues la gente se creía que es como cuando vienen en un encierro, que los animales vienen cansados, que llegan a las calles y se paran porque están cansados, pero bueno, se están soltando muchos toros de cajón en muchos pueblos y la gente, pues está viendo lo que pasa, ¿no? Que no son, no es un encierro típico de campo de los que disfrutamos aquí en Castilla, ¿no? Sino que es otro tipo de festejo donde el toro sale íntegro, con muchísima fuerza, sale, pues, entero y hay que tener mucho cuidado. Y entonces, pues yo creo que se le está cogiendo poco a poco el respeto que se merece. Bien, hablando de vidos, este año vamos a entrar a entrevistar a uno, ¿eh? Hemos quedado con uno, lo vamos a citar en el mismo sitio que fue cogido, creo que fue hace dos años, dos o tres años, y vamos a hablar precisamente de cómo fue ese momento con este... Y de todos los salidos que ha habido, uno que fue tremendo, que fue en la zona ahí del centro, justamente. No hemos vuelto a saber nada de este corredor, si tú estabas recuperando, pero nosotros no sabemos si vienen a Medina a correr los toros, ¿no viene? No sé, yo hace mucho tiempo que no lo veo, yo lo veía muchas veces por algunos sitios, por algunos festejos, pero hace mucho que no le veo. Pues Javier, yo me imagino que lo mejor que tengamos que decir es que no pasa absolutamente nada. Exactamente. Que es la mejor tuya que podemos dar. Que todo el mundo se divierta, que no pase nada, que disfrutemos, que nos haga un día espléndido y que todo el mundo pueda venir a Medina ese día a disfrutar de la tarde, del fútbol y de la noche. A las seis sueltan el primer toro. Si todo transcurre por cauces normales, a las seis y cuarto, seis y veinte, será el segundo. Seis y media, siete menos algo, el tercero. Bueno, pues a las siete y no muy tardando, ustedes lo podrán ver todo por Televerina, canal 9, porque vamos a trabajar para que sean los primeros, como siempre, en ver los toros del cajón. Gracias Javier, ya lo haremos. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Gracias.